Bueno, es importante para la gastronomía de eventos como esto, para promocionar los productos que tenemos en Castilla. Zamora es la provincia con mayor censo de vino de leche de España. Estamos dando una promoción sobre todo a Castilla y León, porque Castilla y León es tierra y sabor. Entonces, dentro de Castilla y León tenemos este producto que es, por decirlo de alguna manera, el mejor cordero que puede haber en el mundo. Tiene alcance, porque ya lo he demostrado, tiene un alcance internacional. Es un alcance, ahora mismo no tiene límites. Es un producto que puede llegar a países árabes, a países judíos, a la comunidad económica europea, a todos los países. Venir con el sello tierra de sabor ya vienes con una marca apreciada y eso ayuda a darle un buen empuje al producto.